Otro año que termina, y otro video de fin de año para grabar. ¿Pero qué puedo hacer de este video? ¿Qué hice este año que sea merecedor para una buena despedida del maravilloso Esti Guapo del 2021? Bueno, antes que nada hay que echar un repasito, ¿no? A ver, ¿cómo empezamos el año? Ahora que lo pienso, recién empezó enero, yo intenté realizar la inscripción para la universidad distrital para estudiar artes escénicas. Me fue bien, preparé mi monólogo. No podía seguir existiendo en un universo sin Dios. Me fui bien, en un modo, en un modo, en un test, en un modo. Hice las pruebas, pasé todos los filtros. ¡Pasé, maldito sea! ¡Ándate! ¿Felicidades? Y a la hora de la verdad, pues... ¿Biblo? Dígame usted si pasé. No, no pasé. ¡Hijo el puto a castigo, divino! No pasé. Pero bueno, no todo estuvo tan malo. ¿Por qué? Prometí subir un video a la semana y solo pude cumplir dos meses. Ese gran proyecto finalizó y no sabía qué hacer. Intenté estudiar, intenté conseguir empleo, pero simplemente nada pasaba, nada salía. Pensé incluso en entrar en la policía. Hola, soy Stick, y después de pensarlo y meditarlo mucho, tengo que juntárselo. Me voy a volver policía. Pero una señal divina me dijo que no lo hiciera. Hola, soy tu hermano. No te vuelvas policía. No. No te vuelvas policía. No. No te vuelvas policía. Bueno. Y justo cuando ya me estaba rindiendo y pasé en el cena. ¡Pase al cena! ¡Sí! ¡Sí! Y así, después de esa gran noticia, participé en un evento de Body Pain, donde estuve en paños menores todo el día. Mientras una chica muy carismática pintaba mi hermoso cuerpecito. Por cierto, quedé muy sexy. Yo soy sexy, sexy, sexy. I need your love, I need no hesitate. Pero bueno, por otro lado, en lo personal, cumplí dos años de relación con mi novia. Empecé un podcast con mi mejor amiga. Seguí con la idea de bailar y me presenté con la Academia Charles de Gaura en un evento cultural, donde también bailé en paños menores. ¿Será este un mensaje para mi yo del futuro? Esa idea de la stripper no suena tan lejana. ¿Saben? Mirándolo así por encima, el año parece muy corto. Ya que me pongo a recordar todo lo que hice y todas las experiencias que pasé y viví, siempre se ve como un año bastante largo para mí. Este año pasaron muchas cosas que me hicieron crecer, tanto como persona como artista. Que para bien o para mal, siento que pude haberlo hecho mejor. Solo espero que mi yo del 2022, que revise esto, esté orgulloso de todo lo que hice este año. De todo lo que ayudó a construir lo que él será o lo que él es en este momento. Tal vez en este video haya saltado o haya tomado por alto muchas de las cosas que pasaron este año, pero pues bueno, esto es lo que me acuerdo a grandes rasgos de todo lo que pasó. Nuevas anécdotas, nuevas vivencias que se vienen este 2022. Así que tengan un muy bonito año, cumplan todos sus objetivos y bueno, nos veremos del otro lado y nos veremos en un próximo video. Este año no los tendré tan abandonados como los tuve el año pasado, eso espero, es una de mis metas. Y bueno, pronto se vienen nuevas canciones en el canal de música, así que si están interesados, abajo dejo el link o va a aparecer en alguno de estos lados. Que tengan un muy bonito feliz año 2022, yo soy Stig Guapo y nos veremos en un próximo video. Bye, bye. Piblo, yo a usted no le pago por estar jugando videojuegos antes de hablar. Dice que no me paga. Pues ya ve por qué.